Hoy te muestro cómo reiniciar iPhone 11 con las formas más directamente y efectivas. De paso, la Copa del Mundo ya ha empezado y elegí especialmente el Fondo de Ecuador para celebrar la clasificación. Compro una carcasa de mascota de la copa. Presiona el botón del volumen arriba y baja rápidamente. Mantén presionado botón encendido. iPhone se reinicie. Forma 2. Reiniciar iPhone con Asistive Touch. Es muy conveniente. Va a Ajustes. Accesibilidad. Tocar. Asistive Touch. Después de hacer las configuraciones, no necesita presionar los botones. Solo unos clics, iPhone se reinicie. Asistir Touch. 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 Hasta próximo. ¡Gracias!